... Amigos, a las 7 y 25 de la mañana comenzamos nuestro noticiero de Buenos Días Latino. Mi nombre es Emilio de Fortuny, sustituyendo a Norman Sánchez, que está en una asignación especial. Detectives de la policía de Tampa realizaron el pasado jueves otra ronda de entrevistas con la familia de April Foster, quien desapareció misteriosamente hace una semana en Ebor City. Asimismo, revelaron nuevas evidencias con las que esperan avanzar en la investigación. Hablamos con el portavoz del organismo armado, Dennis Small, y esto fue lo que nos dijo. Oficial Dennis Small, sirvo como portavoz para el Departamento de Policía de Tampa. Dennis, ¿cuál es lo último en la información que tienen de April? Bueno, tenemos una actualización en el caso de April Foster. Los detectives ya han revisado más de 50 puntos de vista de cámaras en el área de Ebor City, tratando de cubrir más información o tratar de conseguir algún tipo de evidencia que nos podría ayudar. Tenemos entendido que entidades públicas y privadas han cooperado bastante con la investigación. Y por hecho, ahora tenemos información y fotos de April esa noche. Nos ofrecen, sí, una descripción de lo que ella llevaba de ropa. Tenemos entendido que era una ciudadera con rayas horizontales, color negro y gris, y un pantalón negro. La policía también reveló un nuevo video de seguridad en el que aparece la mujer de 33 años y residente de Brandon, momentos después de que saliera de una barra en Ebor City en horas de la madrugada del jueves 12 de febrero. El video de vigilancia también captó cuando el auto de Foster, un Chevy Aveo color rojo, hace un giro hacia el este desde la calle 18 hacia la avenida Séptima. Según las autoridades, por el momento no se ha reportado actividad en las tarjetas de crédito o el celular de April desde la noche de su desaparición. Un ciudadano de quien se desconoce su identidad aportó 1.000 dólares y la firma de abogados de la grana ofreció otros 2.500 dólares el día de ayer, por lo que la recompensa a quien dé información sobre este caso ascendió a un total de 18.000 dólares. Si usted sabe algo, comuníquese al número que aparece en la pantalla. Por otra parte, miembros de la oficina del Alguacil del condado de Pinelas arrestaron en las últimas horas de ayer a un hombre que robó dos coches eléctricos de juguete en un Walmart en la ciudad de St. Petersburg el pasado lunes. Se trata de Ryan Andrews, quien fue detenido ayer en horas de la tarde en casa de un familiar y acusado de robo en un establecimiento comercial. Según el reporte oficial, Andrews, de 28 años, ingresó en la tienda Walmart ubicada en el 102-37 Bay de Pines Boulevard el pasado 12 de enero y colocó dos coches eléctricos de juguete en carritos de compras y salió del lugar sin pagar. Días después, las autoridades revelaron un video de vigilancia en el que se pudo identificar plenamente al sospechoso. En otras noticias, una reconocida modelo fue arrestada la madrugada del miércoles y acusada de conducir bajo la influencia del alcohol, dijo la oficina del sheriff del condado de Pasco. Nos referimos a la despampanante Rayleigh Ivanova, de origen búlgaro, quien de acuerdo al reporte oficial, cuando fue detenida en el sector de Land or Lakes, le dijo al uniformado que ella pensaba que estaba conduciendo en la ciudad de Tampa y que estaba tratando de llegar a su residencia en St. Petersburg, pero que se había perdido por estar revisando los mensajes de texto. Ivanova le mostró a la gente su teléfono y éste descubrió textos de alguien aconsejándola que no realizara pruebas de alcoholemia. La mujer de 29 años salió de su vehículo un BMW negro y, según el informe, tenía dificultades para mantener el equilibrio. De inmediato fue arrestada y llevada a la cárcel del condado y a eso de la una de la tarde fue puesta en libertad tras pagar una fianza. Ahora pasamos con Orealis Martínez y las noticias más importantes de Orlando. Orealis, buenos días. Muchísimas gracias a los compañeros en Tampa. Pasamos ahora a las informaciones por el día de hoy. Un hombre policía del área de Orlando es acusado de agresión agravada y éste ahora enfrenta cargos y es despedido del departamento. El oficial William Escobar enfrenta ahora cargos de agresión a raíz de un incidente que ocurrió en marzo del año pasado. Escobar es acusado de patear y golpear a un hombre que arrestaba y luego de mentir sobre el incidente. La fiscalía anunció los cargos contra el oficial en enero. El juicio en su contra fue pautado ahora para este próximo 4 de mayo. Y en otras informaciones, mis amigos televidentes, un manatí que estaba viajando desde la Florida hasta Texas y luego fue rescatado en aguas frías de otro estado, ahora está de vuelta aquí en la capital del sol. Y es que se trata de que este mamífero ahora está recibiendo tratamiento en SeaWorld. En noviembre pasado, un diputado de la oficina de sheriff del condado de Chambers lo encontró nadando en las aguas frías de Houston. El manatí fue llevado a SeaWorld, San Antonio, donde recibió tratamiento médico. Ahora pesa aproximadamente 1,000 libras, mide 10 pies de largo. Animal Rescue Team de SeaWorld, con la ayuda de la guaya costanera en Estados Unidos, voló a este mamífero y ahora va a permanecer por un periodo indeterminado de tiempo aquí en el área de la capital del sol. Y en otras informaciones, tenemos que hay un avance tecnológico para los astronautas en el área de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. ¿De qué se trata? Bueno, es un avance que está teniendo lugar para conseguir que los astronautas estén de vuelta al espacio sin depender de los rusos. Se trata de un proyecto de torre que se estrenará en las obras de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral y que va a permitir a los astronautas de la NASA obtener a bordo los naves espaciales dirigidos a la órbita. Boeing and United Launch Aliens se han asociado en el proyecto en Space Complejo de lanzamiento 41. La torre va a alcanzar 200 metros de altura y va a belgar un ascensor y un sistema de escape en caso de emergencia. Bueno, mis amigos, y hasta aquí el primer segmento por el día de hoy. Regresamos ahora con los compañeros en Tampa. Que todos tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Orealis. Por otro lado, los principales economistas del presidente Barack Obama opinan que a pesar de que los Estados Unidos ha conseguido una recuperación duradera y cada vez más fuerte, los modestos aumentos de salario están lejos de compensar décadas de estancamiento en la paga de los trabajadores de clase media. La Casa Blanca, en su reporte anual al Congreso, también advierte que a pesar de la relativa fortaleza de la economía, la desaceleración en otros lugares sigue representando riesgos para los Estados Unidos. Como documento político es posible que el informe no sea bien recibido en el Congreso, donde los republicanos son mayoría. Pero como evaluación del estado de la economía, en general, coincide con los republicanos que dicen que la falta de crecimiento salarial es una falla crítica en la recuperación económica. Tras la recesión, la economía ha crecido a una tasa anual del 2.8% en los últimos dos años, una mejora desde el 2.1% que hubo en los tres años y medio del periodo de recuperación. El ingreso de la clase media ya está emergiendo como un tema económico clave para la elección presidencial y los comicios legislativos que vienen en el año 2016. En un nuevo caso de represión por parte del régimen de Venezuela, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, fue detenido y acusado el día de ayer de promover un golpe de Estado. Nicolás Maduro justificó su detención, mientras que él, la oposición, a través del secretario ejecutivo del Partido de Unidad y Coalición Democrática, Jesús Torrealba, a continuación le vamos a presentar sus declaraciones. Personas que estuvieron presentes en el lugar donde fue detenido el burgo maestre aseguraron a la prensa local que se oyeron disparos al aire y el diputado opositor Ismael García dijo en su cuenta de Twitter que vio como un grupo numeroso de funcionarios de las fuerzas de seguridad de Maduro sacaron al Edesma de su oficina. A pesar del momento se desconoce el paradero del alcalde, al tiempo que Maduro también dijo que tiene pruebas de que la embajada de Estados Unidos en Caracas participó en el supuesto plan golpista y agregó que hay videos que confirman los supuestos planes para derrocarlo, aunque no dio detalles. Desde Washington, la respuesta del gobierno estadounidense fue rápida. En un comunicado del Departamento de Estado indicó que la acusación no tiene base y es totalmente falsa. Un colombiano fue sentenciado a 30 años de cárcel por el secuestro y asesinato de un integrante de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, ocurrido en 2013 en Bogotá. El Tribunal del Distrito Oriental de Virginia impuso la condena el pasado miércoles a Edwin Figueroa Sepúlveda, de 39 años, quien se había declarado culpable de atraer, junto a otras cinco personas, al agente James Terry Watson a un taxi para secuestrarle y robarle. Figueroa confesó haber inmovilizado a Watson con un arma eléctrica mientras otra persona lo acuchillaba, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Watson pudo salir del vehículo, pero poco después falleció a raíz de las heridas. El mismo tribunal condenó a Wilson Peralta Boca Chica, de 31 años, a tres años y cuatro meses de cárcel por obstrucción a la justicia, tras haber confesado que limpió la sangre de Watson antes de entregar el taxi a la Policía Nacional colombiana. Figueroa es el cuarto colombiano sentenciado a prisión por el secuestro y asesinato del agente de las agencias antidrogas. Otros dos acusados recibirán sentencia el próximo día 15 de abril. Y terminamos en Ucrania, donde los separatistas prorrusos han tomado el control de otra importante ciudad, tomando como prisioneros de guerra a varios militares de las tropas de Kiev, mientras otros cuentan cómo se salvaron de morir en los intensos combates. Los detalles a continuación. Uno a uno, este comandante del ejército ucraniano saluda a sus soldados. Han logrado sobrevivir al cerco a la ciudad de Debalsevo, al este del país, controlada ahora por los separatistas. Desde Kiev se dio la orden de abandonar el lugar, pero este grupo quedó totalmente rodeado y sin salida. De allí la felicidad de algunos de haber podido salir con vida. Este soldado nos cuenta cómo se subieron a los camiones en dirección hacia las líneas prorrusas. En un principio no les reconocieron, pero no tardaron en disparar y en enfrentarse con fuego directo. Gracias a sus tanques pudieron abrir una brecha en las filas separatistas y escapar. Otros no han corrido tanta suerte como sus compañeros y han tenido que rendirse ante la ofensiva de los separatistas. Y es que a pesar del pacto de alto el fuego, en esta zona de Donetsk, los combates no han parado. Y hasta aquí las noticias y a las 7.37 pasamos a don Ricardo Taveras para que nos hable de los deportes. Adelante Ricardo. Gracias mi querido Duque, Emilio de Fortuny. Vámonos a los deportes ahora y comenzamos en la NBA porque Carmelo Anthony será operado. También los bucaneros de Tampa Bay están detrás de nuevos talentos y arrancamos también con la temporada, ya con el FanFest de los Tampa Bay Rays. Ahí está. El entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, Bobby Smith, dijo con base a lo que sabe al momento que no dudaría en seleccionar a Jameis Winston con la primera selección global del draft de la NFL. Smith habló de lo que viene para los bucaneros. Winston tuvo una serie de problemas fuera del campo en Florida State, incluyendo alegatos de asalto sexual, pero el ganador del trofeo, Heisman del 2013, no enfrentó cargos por el crimen en esa situación. Hablemos del elefante que hay en el cuarto, dijo Smith a tres reporteros locales antes de reunirse con la prensa nacional durante el combinado de talento. Ha sido acusado de un crimen, hay alegato, tengo fe en nuestro sistema judicial, apuntó Smith. Vámonos a la NBA. Carmelo Anthony se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda y se perderá de cuatro a seis semanas de acuerdo al presidente de los New York Knicks, Phil Jackson. El equipo dijo que Anthony se someterá a un procedimiento que incluye un desbridamiento de la patela izquierda y reparación. Jackson dijo que no quiere entrar en detalles sobre qué tipo de cirugía se someterá Anthony, pero que pasará varios meses fuera antes de regresar a la duela. Y nos vamos al béisbol. El Fan Fest 2015 de los Tampa Bay Rays será este sábado 21 de febrero en el Tropicana Field desde las 11 y hasta las 4 de la tarde con entrada y estacionamiento gratis. Como de costumbre, los niños serán una prioridad en el evento anual. Entre la gran cantidad de actividades para los niños será leyendo con los Rays, nuevas zonas interactivas y fotografía con las mascotas de los Rays Raymond y DJ Kitty. Además, habrán actividades de béisbol para todas las edades, junto con apariciones de los jugadores de los Tampa Bay Rays y los entrenadores en varias estaciones a lo largo del día. Mis amigos, eso era todo en esta primera parte de los deportes. Mientras tanto, lo voy a invitar para que no se pierda mañana porque Mira TV va a estar allá en el Fan Fest 2015 en el Tropicana Field desde las 10 de la mañana. Mientras tanto, ahora nos vamos con Malula y Carlos José. Tiempo, gasolina y tráfico. Adelante, muchachos. Bueno, nos vamos ahora con las temperaturas aquí en el área de Tampa. Las mínimas en 43 y las máximas en los 60 con un cielo soleado. Y para el área de Orlando tenemos las mínimas por los 40 y las máximas en el día de hoy en los 58, también con un cielo totalmente despejado. Ahora nos vamos a ir con la gasolina. Bueno, la gasolina, importantísimo factor aquí para poder irnos en nuestras carreteras. En el área de Tampa tenemos con 2.12 centavos en la Quick Food Store. Y en Orlando nos vamos con 2.19 centavos en una 7-Eleven. Y ahora vamos a pasar con el tráfico y mi compañero Carlos José Peralta. Muchas gracias, Malula. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos un accidente en Seminol Boulevard en la 110 Avenida en el área de Largo. Y se reporta que en Gandhi Boulevard rumbo norte y la Interestatal 275 hay dos sendas que están cerradas al tránsito. Solamente hay una abierta debido a un percance, así que tengan precaución. Y si pueden, tomen rutas alternas. En Orlando se reporta que hay un problema en Sand Lake Road y Voltaire Road. Otro en Sand Lake Road nuevamente, pero esta vez en la intersección de South Orange Avenue. Y en Kissimmee hay un accidente que está siendo investigado desde temprano en la madrugada porque se dio la fuga la persona que ocasionó este accidente. Y esto fue en North Orange Blossom Trail y West Osceola Parkway. Así que como siempre, les recomendamos mucha precaución. También apresúrese en la casa, no en la carretera, abríguese hoy bastante porque hace mucho frío. Sobre todo si tienen niños que van al colegio y hablando de los niños, mucha precaución con ellos que están caminando rumbo a la escuela a esta hora de la mañana. Así que hacemos una pausa, pero volvemos enseguida con más de Buenos Días Latino. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!